¿Estás interesado en formarte en hipnosis introspectiva? Te comento que este 24 de septiembre tienes una oportunidad única de formarte con el maestro colombiano Aurelio Mejía, el más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial y ahora puedes aprender directamente de él. Evita perder la oportunidad de transformar tu vida y tus habilidades. Únete a este exclusivo curso y conviértete en un hipnólogo experto. Para más información puedes asegurar tu lugar contactándonos por el WhatsApp 999-889-412. Inscríbete ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. El primer paso hacia un futuro fascinante. El primer paso hacia un futuro fascinante. Bueno, vamos a comenzar a grabar. Señor. Hoy es jueves 25 de julio del año 2024 Estamos con la famosa, famosísima María Giraldo ¿Qué edad? 38, don Aurelio ¿Quién vive en qué ciudad? Manizales Estoy nerviosa, don Aurelio Yo también, ya somos dos, mire cómo estoy temblando Yo sí estoy temblando Yo también, mire ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Tengo un centro de estética, don Aurelio Soy cosmetóloga y enfermera Y mastica chicle también Ya me la pillé Es que estoy ansiosa Yo también, pero ese chicle, peguélo de la mesa Ahora vuelvo y lo quita Bueno, señor Estamos grabando para la posteridad Ofrezco disculpas Y disculpas a quién, a sus descendientes Los que van a estar viendo esta película dentro de 20 años Ya, don Aurelio Usted va a estar sentada en la sala de la casa dentro de 20 años Viendo esta película con sus hijos y sus nietos Bueno, seguimos ¿Cómo llama tu papá? Rodrigo Giraldo Acosta El mero nombre es Rodrigo ¿Está vivo? Está muerto ¿Tu mamá? Luzmila Franco Marín ¿Vive? Está muerta ¿Con quién vives? Vivo con mi esposo, don Aurelio Y tengo mascotas Mi esposo ¿Qué llama tu esposo? Señor ¿Y tu esposo cómo llama? Luis Hernando Carmona Vivía con mi hija Pero ya se fue a vivir solita hace poco ¿Mi hija? O sea que no es hija de Luis Hernando No, señor Mi esposo Luis Hernando La crió a ella Tengo una hija Y un nieto, don Aurelio ¿Cómo llama la hija? Mi hija se llama Michelle Adriana Galeano Giraldo ¿Y se escribe Michelle? Michelle Y tengo nieto, don Aurelio ¿Nieto o nieta? Nieto Y un nieto ¿Usted tan joven y ya abuela? Sí, señor, imagínese ¿No le parece? ¿Y hoy qué vas a cambiar? Don Aurelio Quiero cambiar la ansiedad Cambiémosla ¿La cambiamos por qué? Ay no Yo quiero ser tranquila No quitemos la ansiedad La ira Eso sí que es perjudicial Una abuela con ira No me lo alcanzo ni a imaginar Señor Depresión La quitamos también El miedo No, usted va a quedar como nueva hoy Es lo que más anhelo ¿Miedo a qué? No sé, le mantengo Tengo miedo de todo De todo ¿En serio que tiene miedo De los lápices De los árboles De los pajaritos? Soy muy temeroso Sí, pero no de todo Está bien que exagere Pero que usted se crea La exageración Esa no se la cree Ningún manizalita Listo ¿Tiene culpas? Sí ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi hermano mayor Pero creo que también Mi madre ¿Cómo llama tu hermano mayor? Andrés Perney Giraldo Can Andrés Listo Está usando micrófono Tengo Audífono Sí, señor Ah, sí, es que se oye un ruido No sabía yo qué era A veces entra un ruido Sí, lo que pasa es que Pues aquí está acompañándome Mi esposo Está pues alejadito de mí Pero está acompañándome Si tú tienes un ruido O sea Bueno Yo prefiero tener los auditos Sí Mira a ver si lo puedes acercar Un poquito más a la boca De pronto lo tengo acá Don Aurelio Ah, eso Entonces le das una vuelta Como por aquí Para que suba Que suba un poquito Esa es Ah, sí ya con eso sube ¿Pero así sabés? Bueno Probemos ahí en el funcionamiento O quiere que lo quite Don Aurelio No, porque si lo quita Entonces ya no No oye Cuando le oigo yo El micrófono Ya quedaría Ya quedaría Ah, ahí está bien Ahí está bien Por acá ¿Está bien ahí? Sí, ahí está bien Déjalo ahí Bueno Entonces cierra los ojos Que vas a un ensayo Vamos a comenzar Con un ejercicio comprobatorio Preparatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en ese momento De tu vida Que recuerdas Y me lo dices Si eras niña O grande Triste O miedo Tu mamá O Andrés Uno Uno Dos Tres Tres Si era de día O de noche Si estabas sola O con alguien Cuatro Si tenías miedo Si tenías miedo Ira O tristeza Recuérdalo Siéntelo Siéntelo Vuelve a ese momento Y dime ¿Qué está sucediendo? Estaba en la Tebaida Estoy en la Tebaida Yo estaba pequeña Estoy pequeña Pero Sería Siete O ocho años De noche Mi mamá Con muchas Amigas Y yo tenía miedo Tenía mucho frío Tengo mucho frío El de noche Mi mamá Está con unas amigas ¿Y qué estás haciendo? Pues Creo que mamá No tenía con quién Dejarme Entonces Me llevó con las amigas Pero Era un plan de grandes Entonces Yo lloraba Porque tenía mucho frío Y sueño No tenía chaquete Y mi mamá Como que estaba tomada Y entonces Me pegaba Para que no llorara Me relojó No, no Quiero hablar con ella Permítele que se exprese A través de tu mente Quiero hablar con ella Luz Mila ¿Es cierto Lo que me está diciendo La niña? Que tú le pegas Para que no sienta frío Que tú le pegas Para que no llore Como así Vale más que tus amigas Y la niña tiene frío ¿Es cierto que le pegaste? ¿Le pegaste o no le pegaste a la niña? Sí ¿Cómo que sí? ¿Y te acuerdas que le pegaste? ¿O estabas tomada? Sí me acuerdo Pero estaba tomada No, entonces Me alfabre le pide perdón A la niña La niña tenía frío La niña estaba entre grandes No se sentía bien No se sentía bien Y se sintió muy mal Cuando usted le pegó ¿Usted alguna vez Abrazaba a la niña? Peor todavía Imagínese Imagínese No la abrazado Le da mal ejemplo Tomando licor Con amigas Y además le pega Porque tiene frío No No sé qué penitencia La vamos a poner a eso Luzmila Pero hay que ponerle penitencia Mínimo Mínimo Cinco abrazos Y eso que debiera ser más Y le hago Dos preguntas Que acostumbro ¿La niña es fea O es linda? ¿Y se lo ha dicho alguna vez? No De peor todavía No reconoce los valores De la niña ¿Y la niña es inteligente O es tonta? Ella es tonta Ah no Entonces yo hablar Con bienestar familiar Una mamá Que no valora a la niña Que le dice tonta Que no le ha dicho Que es fea Que no la abraza Que le pega Cuando tiene frío Voy a hablar Con bienestar familiar Que le busquen Una familia Que si la quiera Que la ame Que la abrase No De pronto lo hice Desde mi resentimiento ¿Y resentimiento con quién? Con una niña inocente Por lo que me pasó A mí también No Es que Lo que le pasó a usted Le pasó fue con personas grandes No con la niña ¿Qué fue lo que le pasó a usted? Con mi mamá Maltrato Ah Personas grandes Con la abuela ¿Y la niña qué culpa tiene Que usted tenga esa abuela? La niña no tiene la culpa De que usted haya tenido A esa mamá No Así es muy bueno Le pegan a uno Entonces uno le pega Al que está más chiquito Y tiene menos fuerza Para defenderse Y ahí vamos Solo porque la niña No tenía fuerza Porque no le pegó A su mamá Ah es que su mamá Se enoja Y le repega a usted Eso es lo que yo me estaba Ajá Eso es lo que yo imaginaba Era más fácil pegarle A la inocente A la niñita No tenía con quién dejarla Yo había dejado Mis otros dos hijos Y me fui No Luz Mila No tenía con quién dejarla No No tenía usted Con qué irse Usted no tenía Por qué irse Con amigas A tomar licor No se defienda Que usted sabe Que borró mal Pídale perdón A la niña Le está pidiendo perdón No No Y mene Peor todavía Peor No reconoce El error Terca Entonces le pide perdón A la niña O le digo a Lucifer Que le dé una semana Marte Candela En ese infierno Creo que ya pagué No, creo que ya pagué Pero pagó con quién Con la niña No, es que la deuda Hay que pagársela Es a la que la tiene Y usted tiene La deuda es con la niña ¿Cómo te fue con Rodrigo? Mal Entonces, ¿por qué le escogiste Ese papá a la niña? Pudiendo le haber escogido Uno bien bueno También por salirme De mi casa rápido Ah, mire O sea, un error Corrigiéndolo con otro error Sí ¿Cuántos hijos tuviste Luzmila? Cuatro y uno adoptado Bueno, el adoptado Fue hijo del corazón Está muy bien ¿Y cómo los tratabas A esos cinco hijos? Mal Muchos No No, no, no Al hijo del corazón Actuaba desde el dolor No, desde el dolor No, desde la disculpa ¿Cuál dolor? ¿Usted cree ¿Usted cree que el licor Calma el dolor Emocional? ¿Usted cree que el licor Aleja las penas? ¿O que las ahoga? No Le pide perdón a la niña O hablo con bienestar Familiar para que le quite Esa niña linda Inteligente Y no una Los cinco Yo pensaba que era Solo la niña Pero usted me está diciendo Que a los cinco Los trataba mal No os he dicho Con una mamá así ¿Para qué enemigos? O sea, los niños Son como marranitos Que uno tiene Y los va metiendo a un corral No Entonces le pide perdón A la niña Y más usted Que ya es espíritu Más usted Que ya no tiene ese cuerpo Y por lo menos Ese cuerpo que tenías ¿Era bonito o era feo? Muy lindo Bueno Por lo menos La niña te salió a ti Linda Sí Bueno Le pide perdón A la niña Se está demorando mucho Reconozca los errores Perdónenme Perdónenme Eso sonó como muy Así como muy obligado No, que le salga De lo profundo del alma Perdónenme Eso sí Ya sonó mejor Hija Porque eso al principio Sonaba como a una desconocida ¿Qué más quieres Que tu hija linda Inteligente Te perdone? No El maltrato Listo Eso ya te lo está Perdonando tu hija ¿Qué más? El haberla separado De los hermanos ¿Cómo así que La separaste De los hermanos? Sí No, explíqueme eso Que no lo entiendo Luzmila Cuando Ella era la chiquita La tercera Y estaban Los dos hermanos mayores Vivíamos en Medellín En Castilla Y una vez Pues como la relación Con mi esposo No era buena Nos maltratábamos Los dos Simplemente Cogí a mi hija La chiquita Y me la llevé Para Tebaida Y la separé De los hermanos No Yo quiero hablar Con Andrés Andrés Estoy hablando Con tu mamá Y me dice Que él te separó De tu hermanita Yo aprovecho Para preguntarte ¿Tu hermanita Es fea o es linda? Linda ¿Inteligente O muy inteligente? Inteligente ¿Le quieren mandar Desde la luz Un abrazo Cariñoso Bien poderoso? Sí Entonces yo tomo café Mientras tú le mandas Un super abrazo A tu hermanita María Abraza a Andrés Andrés Tú creciste En parte de tiempo Con tu hermanita Pasaste las mismas Dificultades Que tu hermanita Con tu mamá Pero ya tú Estás en la luz ¿Qué le aconsejas Hoy a tu hermanita? Ella es muy buena Ya no debe Seguir pensando En el pasado Me parece muy bien Eso que le estás diciendo Es que le tocó duro Muy duro Muy Tu hermanita Porque es muy guapa Muy valiente Sí Mucho Le ha tocado sola Bueno Usted me va a ayudar Hoy A retirarle la ansiedad A su hermanita La ansiedad En el fondo Es un temor a algo Al futuro A qué va a pasar A mi mamá Es un temor ¿Qué causaba La ansiedad En tu hermanita? ¿Será rechazo Desde bebé? Sí 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 Temor al rechazo Bueno Entonces vamos a sanar eso ¿Cómo lo sanamos? Con algo contrario Al rechazo Algo contrario Al rechazo Son unos abrazos Bien poderosos Bien de oso Meloso ¿Con cuántos abrazos? El que no le ha alcanzado Cuando morí Me parece muy bien Pero déselo multiplicado Necesitamos estar seguros De que con esos abrazos Les va a retirar por completo La ansiedad A tu hermanita Abrazos de oso Meloso Cariñoso Dele los que sean necesarios Hasta que neutralice Por completo La ansiedad Temor Al abandono Súper abrazos Cariñosos Melosos Y más usted Que tiene Esa hermanita linda Por completo Andrés Que no quede Nada de ansiedad Cero Que tu hermanita Sienta hoy Una sensación De paz Inmensa Como nunca antes De amor Interno Y súbele bien alto La autoestima Lo más alto Que puedas Andrés Quería hacer hace rato Esto con ellos Pues ya se llegó El momento Andrés No hay Plazo que no se cumpla Ni abrazo que no se dé Hoy es el momento Aprovecha de una vez Con esos abrazos Y le retiras La ira Mira Una hermanita Bien bonita Bien inteligente Esa ira No le cuadra Eso es feo ¿Qué irasiaba A tu hermanita? Es que mamá Nos pegaba muy duro Sí Abusiva Hay que reconocer eso Sí A veces la entendíamos Porque ella también Es de más que le tocó Muy duro Sí Pero debe haber aprendido La lección Si a ella la castigaron duro Y entendió Que no se podía castigar Hacia los niños No aprendió la lección ¿Tú la perdonaste Andrés? Sí Entonces dile a tu hermanita Que también la perdone Ella la ha estado perdonando No Que la perdone de una vez Porque Ha estado perdonando Quiere decir Que no la ha perdonado todavía Lo que la perdone de una vez Y así no la tiene que estar perdonando Al fin y al cabo Ya en este momento Es más fácil perdonar Ese esqueleto Que está en el cementerio Y si no está como esqueleto Sino como ceniza En una cajita Es más fácil perdonar Esa ceniza Ella la perdono Listo ¿Qué más le causaba ira A tu hermanita linda? Es que Pues la verdad Cuando nació Nosotros no queríamos Que naciera tampoco Ah, pero era por celos Mi hermana y yo Porque les iba a quitar el puesto Yo creo Le hacíamos muchas maldades No No, no eran maldades Eran picardías De niños Yo le tiraba Cucarachas De plástico De verdad Y ella le tiene pobre No, y con toda razón ¿Y cómo hacías tú Para cogerlas Andrés? Por maldad Ah, eran muertas Las que le tirabas Sí Ah, no, ya estaban muertas Pobrecita Pobrecita Oye Andrés Pobrecitas Cucarachitas Pobrecitas Tu hermanita También Pobrecita Las cucarachitas También Le pides perdón A todas esas cucarachitas Que torturaste A mi hermanita A tu hermanita también Sí, le pidió perdón Era por maldad No, era por picardías Usted no era malo Usted era pícaro Picarón Bueno Lo de las cucarachas Con cuántos abrazos La vamos a sanar Ay, no Y muchos Te le pones muchos Le estoy dando muchos Hablamos Eso ¿Qué causaba La depresión En tu hermanita? Es que desde pequeña Ella nunca fue feliz No sé Si tal vez Me pregunto Si tal vez Mamá tampoco quería Lo más seguro Lo más seguro Ella fue rechazada Desde chiquita Sí Una cosa Andrés Ustedes son hijos Del mismo papá Sí, sí Los cuatro Sí Ya el último hermano Se adopta Ah, no El último nació Del corazón En vez del útero Igual es un hermano Pero los cuatro Somos del mismo papá Muy bien Muy bien Bueno, esto es retirarle toda la depresión a tu hermanita que ya no la necesita Ella empieza hoy los últimos 52 años de vida y va a ser la cincuentona más feliz de todo Manizales Ay, es lo que más anhelo Y qué problema hay en que lo sea Andrés Sí, quiero que ella sea así Bonita Inteligente Abuela ¿Qué más le pide a la vida? Quiero que sea muy feliz Y muy tranquila Listo, entonces Grábele eso en el corazón En letras de oro bien bonitas Quiero que sea muy feliz Háguele un tatuaje ahí en el corazón con letras de oro Quiero que sea muy feliz Ya es un tatuaje bien bonito Se lo hizo Listo Entonces ya le quitaste la depresión Sí Bueno Ella tenía algunos miedos Ella me dijo que me iba a todo Pero yo le cogí la exageración ¿A qué le tenía miedo tu hermanita? Ella a las cucarachas Eso sí, ya sabemos Usted fue el picarón que le puso ese miedo Sí A mamá Con toda razón A nosotros Ah, por picaros que eran ustedes Sí Y aunque pues yo no tanto Mi otra hermana Sí, la otra hermana era por celos Porque una niña bonita, inteligente Le quitó el puesto A la escuela A hablar A las personas A todo Sí, pues es que Sí, sí, sí Muy temeroso No, no, quíteselo bien una vez Porque ya empieza vida nueva Oye Andrés Pase a mí un chisme Tu hermanita ¿Por qué no siguió a la enfermería? Ella Ella se ha terminado Solo que le ha tocado Parar Le ha tocado parar Pero se ha terminado La que tu hermanita aplique inyecciones Todo eso Todo ¿Y qué tal lo es como cosmetóloga? Es excelente Entonces dígaselo Sube la autoestima Que ya saque pecho Eres muy buena Eres muy buena Bueno, ¿y qué culpas tenía tu hermanita linda? De pronto Odiar Ella desde pequeña odió Y desde pequeña tampoco Quiso vivir mucho Con toda razón Andrés Con toda razón Entonces le retiramos Sí Hay que retirarlo Todo completo Retírase Hay que retirarlo No le dejes nada Ni siquiera Para hacer un llaverito De recuerdo Y admita llaveritos ¿Listo? Estuvo bien Bueno Andrés Parece que tu hermanita Ya quedó lista Para empezar Y esa nueva fase De su vida La cincuentona Más feliz De Manizales Hazle una revisión Lo que llaman Un escaneo Para saber Si ya está lista Yo siento que falta algo Pues de una vez Examina Encuentra qué Y se lo retiras El vacío No sé por qué Ah no Qué bueno Que tiene un vacío Porque así Se lo puede llenar De abrazos Y amor En este momento Observa si el vacío Es profundo Porque así Caben más abrazos El vacío El vacío Ya sabemos por qué Vacío de afecto En la niñez Nunca la abrazaron Nunca le dijeron Como eres de bonita Como eres de inteligente Tú eres súper Nunca se lo dijeron Sí Entonces se lo dices tú ya Y le llenas ese vacío Sí Hay que tener Entonces mientras Ahí tomo café Dígale bastantes cosas bonitas ¿Qué le estás diciendo? Que es poderosa Es muy buena Es inteligente Es muy exitoso Es muy amable Muy bien ¿Ya le subiste bien alto La autoestima? Sí Entonces ya tu hermanita Está lista para regresar Si lo es necesario Vuelva a mirar usted bien Examinele todos los rincones del alma Para saber si ya está feliz Contenta Plena de alegría Superabuela Mire que esté bien Por todos los extremos Por todas las partes del alma No hay que quitarle la grosería No hay que quitarle la grosería Lo dice Pásame ese cuento Dice palabritas así como subía de tono tu hermanita Eso pero también Eso pero también Es de lo desesperada que es Es grosería ¿Qué era? Usted le va a quitar ya eso Entonces ¿Qué decía? Decime una de esas palabritas que decía tu hermanita No es que ella alega mucho y reniega mucho Reniegaba Y le alega a la hija Le alega a la esposa No entonces No eso tiene solución Vamos a nombrar a tu hermanita Misionera de la ciencia de la paz De la paz Ciencia Entonces a partir de hoy Nombra a tu hermanita Misionera En la gran orden De la ciencia de la paz Que tu hermanita Lleve paz A donde vaya Misionera de la ciencia de la paz Ah es lo que ella siempre ha querido Ah pues ya Nómbrela en gran orden Misionera de la ciencia de la paz Y eso se acostumbra cuando lo van a nombrar Misionero de la gran orden de la ciencia de la paz Le pones la mano así como en la cabeza Mientras le dices que haga el juramento Para que quede nombrado oficialmente María, ¿aceptas? Te acepto Listo Andrés Ya tu hermanita aceptó Yo soy testigo Algo más Andrés O ya tu hermanita está lista Como decía mi amigo futbolista Para salir a la cancha Esperemos que sí No, hágale un examen bien completo ¿Qué afán tenemos? Examine que ya esté lista Que esté bien Bueno, ¿y el rencor? Ah, tenía rencor Hay que retirárselo Eso es como un veneno Que algunas personas se toman Para que el otro se sienta mal ¿Y cómo se va a sentir mal el otro Si el veneno me lo estoy tomando yo? Sí Eso es rencor ¿Y a quién le tendría rencor tu hermanita? El Superman Ah, pero eran por traviesos Por picarones ¿Se lo quitas? Se lo voy a quitar Todo completo Vuelvele a hacer otro examen Bien completo a tu hermanita Ella está Ha estado repitiendo un poco Lo de mi mamá O sea, mi hermana con la hija Sí ¿Le corriges eso en las neuronas? Sí, hay que cambiarlo Eso está grabado en las neuronas Desconecta los cables Que tienen que ver con eso Suelta todas esas conexiones Y le haces conexiones nuevas De amor De abrazos Como eres de linda Como eres de inteligente Te quiero mucho Te amo Entonces, hazle conexiones nuevas En las neuronas Desconecta todas esas conexiones viejas Todos esos cables Tíralo a la basura Y tu hermanita Y tu hermanita es bien sexy Bien romántica Bien sensual Con él y Fernando Ay, está muy liga a pagar No, entonces también hay que calentarla Póngame a su hermanita Bien ardiente Bien sexy Bien romántica Bien sensual Imagínese desperdiciando ese cuerpo tan bonito que tiene ¿Tu hermanita va a quedar como nueva? Ay, yo que quiero ¿Qué problema hay? Dele gusto Entonces póngala bien ardiente Bien sexy Bien romántica Hágale conexiones nuevas en las neuronas Sexy, romántica, sensual Ardiente ¿Cómo quedó? Vamos bien No, no, su hermanita va a quedar Irreconocible Bueno, hay que quitarle también La sobreprotección ahora con el nieto Porque Así mismo cometió errores con la hija Bueno, entonces mermaselo a la mitad Tampoco se lo quites del todo Las abuelas apapachan a los nietos Sí Entonces mermaselo a la mitad ¿Qué más le vas a poner a tu hermanita? Más comprensión Más comprensión Póngale bastante, me parece bien Comprensión Comprensión Tolerancia Amor Felicidad Sexy Romántica Sensual Le pusimos todo a eso Maravilloso Y quitarle No, hay que quitarle el miedo a Es que sobrepiensa mucho Y que cómo se va a morir Y qué va a pasar No, yo me encargo de eso Yo me encargo de eso Andrés Déjame eso a mí Yo me encargo María Nos vamos a ir al futuro Vamos a hacer una progresión al futuro Vas a observar en un espejo del tiempo tu vida Vámonos al momento en el que tienes 45 años Observa tu vida en el espejo del tiempo Observa si todavía eres bonita como cuando tenías 38 Más bonita Más bonita Observa cómo vas con Luis Fernando Bien Sexy, romántica, sensual Sí, ya mejoramos Ah, no, súper espectacular Entonces avancemos más en el tiempo 50 años Observa cómo ves a 50, Ana Todavía está bonita Pero le duelen mucho los pies Será que camina mucho Es que le duelen mucho las rodillas No, entonces aplícale bálsamo Pero primero encuentra que le está causando el dolor en las rodillas Observa que está cargando Y lógico, son las rodillas las que sienten ese peso A lo mejor está cargando con cosas que no son de ella Hay desgaste Pero si cargó por mucho Ya, ya pues Ya se ha soltado mucho Pero si cargó Pues por mucho tiempo Sí, sí tuve que cargar con muchas cosas Ah, bueno Entonces aplícale bálsamo mágico renovador A las rodillas Embalsama bien a las rodillas Que queden más embalsamadas Que rodillas de faraón egipcio Y vamos al momento en que tienes 60 años Observa si todavía eres bonita Al menos aliviada Estoy aliviada ¿Vives todavía con Luis Fernando? Sí Muy bien Bueno, avancemos al momento en que tienes 70 años Observa si ese pelo ya empieza a mostrar algunas canas Sí, ya muy canosa Ya estoy canosa Pero feliz Miedo ¿Y miedo a qué? Una viejita de 70 años, pelo canoso ¿Le tienes miedo a qué? La manera como voy a morir Pues vamos allá Vamos a ese momento Ya te tienes ¿Ah? Si es morirme, sí Pero no quiero sufrir Ah, no es que eso sea muy difícil Jesús quería lo mismo Y mire cómo murió Y era Dice que de los hijos predilectos de Dios Y mire Dios cómo lo abandonó en esos Lo abandonó en esos momentos No, pero ya no existen las cruces Yo dudo que mueras como Jesús Es que no enfermo esto No, vamos allá a ese momento Vamos a mirar Porque te tienes que ir Ya no puedes permanecer más tiempo aquí Ya te tienes que despedir de los tuyos Porque en el otro lado te están esperando Ya no puedes permanecer más tiempo aquí Ya no puedes permanecer más tiempo aquí Es difícil Es difícil, pero te están esperando en el otro lado No los puedes hacer esperar más Te tienes que ir Ya terminó tu misión Ya tienes que soltar ese cuerpo Que tantos años te sirvió Te tienes que ir ¿Cómo quedará mi hija? ¿Cómo quedó la huérfana cuando se le murió la mamá? Solo que tu hija ya está acompañada Ya tu hija tiene hijos Y posiblemente nietos también Mira si ya eres bisabuela No Ah bueno, pero tienes nietos Ya tu hija no queda sola Ya tiene mucho quien la acompañe Y tú te tienes que ir Ya no puedes permanecer más tiempo aquí Ya tu hija está grande Y mi esposo Al viejito Lo tienes que dejar Llegó el momento de separarse Pero tú lo puedes esperar en el otro lado Cuando ya le toca irse Te tienes que despedir del viejito también Está bien Entonces despídete porque te están esperando Ya no puedes permanecer más tiempo aquí Ay, pero siento mucho dolor Eso es pasajero Eso dura poquito mientras haces el tránsito a la otra dimensión Entre más rápido te vayas a la luz Más rápido pasa eso Chao Chao, mi amor Chao Chao, hija Adiós, mamá Chao, bebé Adiós, abuelita Entonces vete en paz Que brille siempre para ti la luz perpetua Observa a quienes salen a recibirte Andrés Claro Te estaba esperando Pues abrázalo, salúdalo Es al que siempre más quise ir No Pues te estaba esperando Ahora desde esa luz en la que estás Ahora que ya terminaste tu misión ¿Qué mensaje le quieres enviar a esa jovencita bonita de 38 años? Que ya no, ya dejé sobrepensar la vida Lo está haciendo bien Listo Lo estás haciendo bien No sobrepiense la vida Y ama mucho Ama mucho Entonces ponle mucho amor en ese corazón Ama mucho No juzgue Me parece muy bien todo eso que le estás diciendo Entonces consideras que esa jovencita ya está lista para regresar Y continuar su vida Sí Entonces te encargas tú de regresarla o que lo haga Andrés André Bueno Andrés Te encargas tú de regresar a tu hermanita bien sexy Bien ardiente, bien romántica, bien feliz Misionera de la ciencia de la paz Abrázala y la despiertas Mi hermanita Aquí estoy Aquí estoy yo también ¿Cómo te sientes? Muy bien, don Aurel Muy bien Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las enfermeras campeonas Y usted es una enfermera campeona Permite compartir la experiencia con otras enfermeras campeonas Pero que no me vean la carita Y es que es fea Si fuera fea, sí, yo soy el primero que le tapo eso con cuadritos redondos Es por la pena, solo por eso Ah, pues yo le quito la pena Si quieres cierre los ojos, yo le quito la pena Entonces círalos Yo le quito la pena Andrés Hay que quitarle la pena, penita, pena A tu hermanita linda ¿Se la quitas tú o se la quito yo? Usted, don Aurel Bueno Andrés, entonces me despido Entonces María Entrégame esa pena En mi mano espiritual Yo me la llevo Voy a contar de una a tres La retiro y abro los ojos Uno La estoy retirando La estoy retirando Dos La sigo retirando Va saliendo, va saliendo, va saliendo Tres, salió Si lo considera Lo puede compartir Claro, compartámoslo con otras enfermeras campeonas El video te quedó en el chat de Skype Sí señor Ahí en el chat lo puedes ver Y si lo quieres descargar Le haces clic con el botón derecho del mouse Y aparece una opción que dice guardar como Sí señor, está bien Entonces campeona me despido Don Aurelio, usted cree posible que yo tenga que repetir la sesión en algún momento ¿Y para qué? No sé Usted es enfermera Cuando una persona se sanó de una cosa Usted que es enfermera Le vuelve a aplicar otra inyección para los mismos No es necesario ¿Para qué? No es necesario Bueno señor, muchas gracias Buena campeona Chao Don Aurelio Chao Muchas gracias Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.